Tequila, Naito, domingo dieciocho de junio, llega tu club favorito, con todos sus éxitos, la historia tan triste que vivo, y los Yaguanos, Yaguano, y el ángel venegas, y el mundo de dolor, y compartiendo tarimas, la juventud de la cumbia, grupo Carlos. Y la versatilidad de música En las mezclas llega El consentido de New York City DJ Sotelo Preventa en lugares de costumbre 25 dólares Domingo 18 de junio Los y Aguas Es el ente soñado Este es el corazón Y un poco Para informes Llama 609-820-820 18-97 16-008 Sur Baila Nueva Jersey En entretenimiento Seguimos siendo tu mejor opción